Bueno, continuamos allá en el juego de America Control Simulator Ya hicimos el nivel 17 Ahora vamos a hacer 4 viajes más Sí, sí, señores, vamos a hacer 4 viajes en America Control Simulator Eh, bueno Vamos a hacer 2 viajes por ahora Y bueno, ya No, vamos a hacer 2 viajes más Vamos a ver, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 Y 18 Ah, gente Escuchen, me informan Los mismos desarrolladores De, 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 de Sub Game Bueno De, de Bus Simulator Apisano, apisonadora Roswee San Diego Ok, estamos Roswee San Diego A ver, vamos, en que, a quien destino vamos a ir Perfecto Ah, vi un video de Sub Games Los mismos creadores de Bus Simulator Ultimate Va a lanzar el nuevo juego de camiones para celulares Sí, señores Sí, señores Va a salir un nuevo juego del 4 de septiembre Sub Games Ya está Va a publicar el juego de ¿Cómo se llama? Truck Simulator Ultimate Es como Bus Simulator Ultimo Es como Bus Simulator Ultimo Es pero ahora con Truck Es significa el camión Como esto Así Como así Así como Eh, como así Parecido como America Truck Es parecido como America Truck Pero más Pero más gráficos Ok El 4 de septiembre Ya vamos a tener un nuevo juego en el canal También En Truck Simulator Ultimate Y bueno Estoy de vuelta a jugar de Bus Simulator Ultimate Porque estamos jugando en algunos viajes Bueno, 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 bueno Ahí está el camión American Truck Simulator A ver ¿En qué sitio nos llamamos? Bueno, nos llamamos San Diego GMS Machinery Ok GMS Machinery Es el nombre De la empresa Desde En San Diego Ok San Diego Ok 27.720 Ok 27.720 Nos van a dar Cuando Cuando hayamos terminado Bueno Soy Bueno En Mercancia Apisionadora Ok 14 horas Con 52 minutos 14 horas Con 52 Vamos Con todos Si Podemos Chicos ¿Qué? Dile pastora Con muchos Gracias ¿Qué? Dile pastora ¿Qué? 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 ¿Sí? Ah ya Bueno Ah bueno Yo le mandé un regalo De la pastora De la Iglesia Soe, bueno, estaba su cumpleaños y lo mandé su regalito Bueno, un feliz cumpleaños para Pastora Marix, un saludo fuerte abrazo, también al Pastor Martín, hicieron un live en vivo en la Iglesia Soe Iglesia Cristiana Soe, bueno Bueno, vamos a viajar ya, estoy emocionado el nuevo juego de el nuevo juego de camión, de trailer y espero, espero que no tenga, no sean errores Ok Continuamos jugando American Truck Simulator La que encarga con mucho cuidado Ok, vamos Bueno, voy a cuando terminamos el video de American Truck Simulator voy a hacer otro video de Bus Simulator Ultimate También el juego de buses es muy bueno pero ya con 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 el celular Bueno 14 horas con 50 perfecto muy bien aquí estamos al viaje nos vamos a San Diego ok nos vamos al destino San Diego perfecto cuidado con los semáforos está el semáforo luz roja esperemos bueno espero que su game que pone el el semáforo bueno ya está el semáforo no que me refiero que pone luz amarilla ok porque pone luz verde y luz roja y a veces se va ya tú sabes la gente se va a confundir bueno como American Truck mira está luz roja ok está luz roja que no respetan nada de los carros ya está está en luz verde bueno algunos semáforos ahí aparecen en color amarillo pero yo lo voy a enseñar ahorita lo voy a enseñar porque ese es otro ciudad ok pero me gustaría que pongan la luz amarilla en el juego de Bus Simulator Ultimate para no tener ya tu sabía con función y a ver si quieres voy a hacer un video de Bus Simulator Ultimate obviamente va a estar con HD y bueno vamos a vamos a seguir viajando 14 horas increíble 14 horas del viaje ok 14 horas de viaje ya falta poco ya ya se viene el primer de septiembre bueno mes de primavera ah y también lo mando un saludo para mi prima Leslie mañana va a estar de cumpleaños Leslie Paredes va a estar de cumpleaños mañana y bueno ojalá que nos traiga la torta jajajaja bueno la torta de cumpleaños de comer bueno un saludo bueno un saludo para mi prima Leslie mañana va a estar de cumpleaños y bueno vamos 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 a viajar de americano simulador el juego de pc ahí está perfecto bueno estoy intentando monetizar youtube porque a veces youtube no me quieren monetizar no espera 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 su madre espera hablando youtube a veces youtube nos dan mala suerte ok pero gracias a dios bueno no fue no hicieron nada de daño a ver vamos a ver ok nada de daño bien 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 al tratar estoy jugando el juego de camiones en la computadora se llama american truck simulator estoy jugando con el teclado con el teclado chicos estoy jugando con el teclado no 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 tengo control de mando ese de control de volante no lo tengo para jugar ok vamonos a jugar vamos a jugar estamos yendo estamos jugando american truck simulator eh y vamos a ir al destino san diego san diego san diego está por ms machineri creo algo así nos vamos al destino san diego me creo me va a complicar de viajar en nivel en nivel 18 va a complicar de viajar ayayay con todo chico con todo con todo los mejores juegos en american truck simulator de juego de camiones y muy pronto aerotruck simulator y también el regreso de bus simulator ultimate y bus simulator indonesia también también de regreso y en el canal y también va a haber un nuevo juego en el canal un nuevo simulador que sugen ya van a poner la fecha de lanzamiento de camiones un nuevo camión se llama camión simulator ultimate vamos a probar el juego como sería bueno ahí está el truck simulator ultimate pero este es american truck simulator pc ojalá que el truck simulator no pesa tanto ok no pesa nada ojalá que no pese tanto pero ya vamos 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 digo digo este chico está muy listo eh hola a todos hola a todos mi nombre es gallo claudio estoy viendo estoy jugando por primera vez en el juego american truck simulator digo digo este chico está muy listo eh bueno hola gallo claudio bienvenido 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 gallo claudio en verdad te gusta el juego american truck simulator si digo digo me canta este juego american truck simulator este juego de camiones muy gráficamente digo digo este chico está muy listo eh bueno no soy tan listo que digamos amigo callo claudio hola amigo youtube hola mi saque que tal que estás jugando hola patricio bueno patricio estoy jugando el american truck simulator último el american truck juego de camiones en la computadora interesante amigo luis sángel bueno hola amigo de youtube como están saludos desde los fondos de bikini muy bien este juego american truck simulator es un buen juego verdad de juego de camiones si patricio este juego de camiones increíble tiene buenos gráficos bueno así puede poner poner las voces más velocidad bueno si bueno al inicio te van a poner multa pero como multa bueno en las multas fue velocidad pero y tengo trucos para hacer como quitar las multas de todo y bueno vamos a cuidado el instante porque cuidado te podrian chocar y no quiero que mueras tranquilo patricio estrella tranquilo ya estamos ahí ya estamos ya todo ok patricio estrella y y como esta bobe esponja ah mi amigo bobe esponja esta no se que esta haciendo esta trabajando de de gustar su cascarudo ah de gustar su cascarudo esta preparando cangreburguer verdad claro que si cangreburguer bueno ahi esta con nuestro amigo patricio estrella de patricio estrella patricio estrella y bueno ahi esta en el luz ahi esta luz semáforo rojo ok ya me tengo que irme luis ángel espero que vaya muy bien el juego de american truck salud para todos ok gracias patricio estrella por estar aquí muchísimas gracias y bueno un saludo para patricio estrella y bueno también al gallo claudio también digo digo ya me voy y ten cuidado con dos viajes ángel si esta bien gallo claudio bueno ahi esta ahi esta nuestros han llegado nuestros amigos el gallo claudio y tambien el patricio estrella de bob esponja muy bien y patricio estrella puede ser interesado jugar el juego american truck simulator juego de cañones tienen full gráficos y bueno vamos a ver oh hola sanje que esta jugando hey mickey no sabia que mickey mouse le gusta bueno ha venido mickey mouse oh hola mickey aqui estamos jugando american truck simulator de juegos de camiones oh juegos de camiones increíble como diría como se llama el juego el juego se llama american truck simulator es un juego de camiones tiene un gráfico espectacular y y están disponibles en la pc pero en steam podrás comprar porque tu eres millonario mickey mouse en steam increíble vamos a jugar en american truck simulator muy bien muy bien mickey mickey están interesados en jugar juegos de camiones claro que si muy bien mickey mouse bueno ahí están nuestros amigos nuestro amigo mickey mouse también está interesado en jugar el american truck simulator bueno ahí está juego de camiones podrás ahí podrás hacer montón de juegos ajá muy bien luisa que bueno te mando un fuerte abrazo y disculpan todo que he hecho todo mal por ti ajá muy bien muy bien voy a jugar este juego american truck simulator ajá un saludo para mishka mishka mickey mouse ajá bueno adiós mickey muchísimas gracias por estar aquí por tu visita perfecto ahí está todos nuestros amigos mickey mouse el gallo claudio y patricio estrella está interesado jugar el juego american truck simulator el american truck simulator juego de camiones está muy buen juego chicos se la recomiendo que juegan bueno para los jóvenes por favor ya dejen jugar de free fire es muy malo pero te lo recomiendo este maravilloso juego de camiones increíble podrás hacer todo que tú quieras el viaje comprar camiones o hacer una vuelta pues en los juegos de american simulator te enseño cómo quitar esas cosas bueno multas cansancio de todo de todo bueno de todo hay debajo y también pueden añadir músicas también pueden añadir música un ratito voy a tomar un poquito de agua también pueden añadir músicas 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 también pueden escuchar música de sus favoritas de una radio yo no no lo voy a poner música ya tú saben lamentablemente por derecho autor pero ojo en el video también se puede añadir músicas y debe tener mucho cuidado mucho cuidado pero ok debe tener mucho cuidado por el copyright porque a veces el copyright nos malogra de todo y bueno 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 vamos a ya falta 11 horas con 41 minutos para estar Mickey Mouse ha venido a visitar también el gallo Claudio y también Patrizia Estrella ha venido a visitar a ver el juego de American Truck y bueno viendo el mejor juego de la historia del American Truck Simulator juego de camiones ok vamos con todo chico eso vamos vamos eso es vamos a un ratito jaja eso casi 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 bueno pero está muy bueno juego de verdad bueno me va a complicar pero hay 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 ok vamos que con con cuidado ahí está el gps que está viendo adelante ahí está el gps y nos faltan a usado con 10 minutos vamos vamos con todo chico debe tener cuidado con los choques porque ya tú sabes ya van a ya tú sabes chico no queremos sufrir ni un accidente en el juego de American Truck Simulator y tampoco hacer daño nada porque hace un daño con máximo como 12 por ahí te descuenta de remolque y el camión y ahí la canción y te van a descontar y debe tener con cuidado no más acá la velocidad y también los jóvenes también les recomiendo jugar ese juegazo de American Truck Simulator y también el AeropTruck Simulator juego de camiones también el otro bueno voy a pasar por a a ver a ver a ver a la izquierda con cuidado con cuidado no queremos voltear y nos frega la canción y la canción ok chico muy bien muy bien perfecto vámonos a ok vamos allá ok 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 vamos a jugar algunos juegos también vamos a jugar el Simulator Ultimate también ahí podrás jugar los mejores mods del American Truck Simulator y también el Euro Truck muy pronto ya se vienen los juegos de Euro Truck Simulator y American Truck Simulator de Simulaciones ahí podrás jugar los mejores juegos de camiones y el 4 o 5 de septiembre bueno el 5 de septiembre o el 4 de septiembre bueno cuando el game lanza un nuevo juego yo con gusto jugaré ok y bueno un saludo para todos perfecto ya se vienen los mejores juegos nuevo juego ahí está y la gente pregunta por qué no juega Fernbus bueno iba bueno ya le ha jugado Fernbus pero muy bueno juego pero lamentablemente por Fernbus pesa mucho y ahí tiene bueno gráfico ya le hice todo igual no puedo grabar nada por el acro no no es compatible casi pero Fernbus pasa más como 16 gigabytes o algo así pesa más de Fernbus y tengo que comprar más gigabytes más de ram para poder jugar Fernbus también me podré también los gráficos también tengo que comprar algunos gráficos de todo tengo que comprar una pc game pero cuesta muy caro y bueno vamos a ver vamos a ver a ver cuando termine la pandemia cuando termine toda la pandemia ya podré estudiar nomás y estudiar ya vamos a ahí podrá trabajar tranquilo bueno y bueno después de la pandemia vamos a terminar los gamers ya vamos a terminar vamos a terminar en gameplay porque alguna persona se aburre de mi canal de tanto gameplay tanto boost simulator ok o también otros juegos y por qué no juega el free fine bueno el free fine ya no quiero jugar ya ya no desde que ya me cuenta ya el free fine te va a enloquecer te vas a quedar poco bruto te vas a quitar la inteligencia algo así y hay muchos tóxicos y mucha violencia ya no quiero jugar bueno decidí no jugar nunca más la violencia solo quiero jugar solo las simulaciones como American Truck como juego camiones aviones bueno bomberos también puede ser y también humano de policía bueno de no sé vamos a ver pero policía ok de policías como se llama de ambulancia de todo yo tengo simulación quiero jugar ok es un buen juego de verdad chicos el juego amor de control simulator den una oportunidad de juego de simulación te va a encantar se va enamorar se va enamorar de los juegos simulaciones también taxi simulación taxi de todo de todo de todo todo de todo falta nueve horas increíble falta nueve horas más tremendo viaje ok tremendo viaje muy bien muy bien muy bien nueve horas con treinta y ocho minutazos ahí 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 está el bus es un bus o un combi como es jajaja parece un combi eh pero es un bus un minibus ok vamos de frente nomás la gasolina está ok pero primero voy a concentrarme primero tengo que concentrarme el viaje ok vamos con todo y tengo que llevar tengo que ir tengo que llegar a las doce cincuenta y ocho de madrugada en el viaje ay 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 nos faltan nueve horas nueve horas con quince nueve horas con quince ay 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 este es nivel dieciocho este nivel dieciocho luego nivel diecinueve veinte hasta veinte nomás ok luz verde ok y mañana vamos a continuar los mejores juegos de mar control simulator de mañana en nivel veintiuno hasta nivel veintitrés porque va a ser no queremos un viaje tan largo como tan largo o puede ser algunos partes para depender de mi descanso mi almuerzo mi cuando desayuno almuerzo y cena me entiende lo mejor en los juegos americano control simulato juego de camiones y ahí estamos vamos ah y también dicen en un mes o dos meses ya está dice que ya va a confirmar un nuevo un nuevo trailer de spiderman no way home de por marvel studios y también sony sony no sony sony no más y bueno van van lanzar un nuevo trailer de spiderman spiderman way home va a aparecer tobey marguer y garfield no es garfield el gato no es Andrew y garfield juntos y también con tom tom no sé cuánto y vamos vamos a seguir viajando y la película yo la vi el trailer de de del hombre araña increíble me sorprendí el regreso de doctor doctor octopus doctor octopus y el duende verde ay 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 y me emocioné me emocioné de la película y esperemos que salga el segundo trailer esperemos que salga el segundo trailer de spiderman no way spiderman no way home una buena película va a estar picante va a estar picante 8 horas con 8 tan rápida pero y me gustaría me gustaría en el segundo trailer de spiderman spiderman no way home ojalá que aparezca toby man wager junto andrew garfield y también conjunto con tom y bueno va a estar épico la película va a estar épico la película legendario y va a estar un épico la segunda trailer todo nos vamos emocionar bueno en la película spiderman no way home se estrena el 17 de diciembre compra sus entradas compra sus entradas va a estar épica la película en 17 de diciembre a ver no falta nada ya mañana septiembre no ya falta poco de septiembre octubre noviembre diciembre falta tres tres meses falta tres meses tres meses falta tres meses para acabar bueno para acabar el año bueno mentira si va a ser falta tres meses para acabar el año ya falta poco ya se viene navidad ay que lindo que emoción la navidad se viene la navidad el año nuevo se viene el anti bueno el anti halloween bueno el anti halloween celebramos en la inglesa psoe el 31 el 31 celebramos el día canso de criolla en perú y en estados unidos se celebra halloween bueno y también también vamos a un no sé depende va a haber una pequeña mesa por de repente creo va a cumplir casi casi un año creo va a cumplir casi un año de fallecimiento del el actor cómico que hace de la vivi también murió el 31 de octubre justo del justo del ya tú sabes de la canción criolla del día de canción criolla y también de halloween bueno que más que más que más da chico que más da bueno pero ya y después el mes de noviembre va a haber algo bueno también bueno en el perú también celebra en el noviembre espera espera uy perdón bueno ok no importa no importa un choque el mes de noviembre a ver te voy a explicar el mes de noviembre en perú celebramos ya tú sabes en perú ya tú sabes ya quien celebra el mes de noviembre en perú bueno de san martincito algo así eso es martincito y bueno ah y también el mes de diciembre el 8 ya celebra de combate hagamos el 8 de diciembre el 8 de diciembre y también del aniversario de alianza lima de que se hundió de un avión algo así y también el ya y de después de siempre el bueno ya después de eso ya se viene en México celebran no sé posadas en México bueno un saludo para nuestros amigos mexicanos en posadas se celebra en México pero en Perú no celebramos nada y también en Perú ahí celebra el 27 de diciembre bueno el 27 de diciembre celebra bueno el aniversario de mi ciudad de Lambayeque y el 25 de diciembre bueno el 24 el 25 de diciembre celebramos la navidad la navidad y el 31 celebramos el año nuevo quemando los muñecos jajaja ok y el el mes de octubre bueno no sé el mes de octubre en Perú ya tú sabes ya bueno pinta de morado en Perú pero bueno en Perú ya lo digo eh ya en Perú el celebra bueno a veces en Perú celebra el turrón de Doña Peppa creo algo así el y ese día es su primer recorrido no quiero bueno no quiero imaginar el nombre pero empieza el señor y termina en Milagros listo y bueno y no en serio ok bueno tenemos que respetar tenemos que respetar el tráfico no importa bueno hubo accidente que pasó hubo choque bueno mejor mejor por allá bueno no queremos chocar con nada bueno en Perú no sé por qué hacen esto de no quiero mencionar pero digo empieza el señor y termina Milagros bueno 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 y bueno y también en Perú también en Perú también celebran algunos festejos algo así no en Perú bueno en Perú en octubre pueden pasearse de todo lo que quieran pero no sé no sé si van a poder o no dependiendo de la pandemia de coronavirus aceptamos mal momentos ok pero y el ah también octubre el 31 en Perú celebramos canción criolla y bueno y también celebran Halloween pero nosotros en el bueno somos cristianos bueno somos cristianos soy cristiano en el ingles asoe estamos celebrando vamos a celebrar el anti Halloween como es eso el anti Halloween vamos a explicar el anti Halloween que no celebramos nada de de Halloween nada 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 no celebramos nada de Halloween ahí escuchamos música cristiana juegos de todo escuchamos la palabra de Dios también y la gente dice ay la anti Halloween está muy aburrido no sé no hay nada mejor la gente puede quejar de todo pero yo te digo una cosa el anti Halloween va a estar muy hermoso bueno esperemos que ay pero que estoy diciendo jajaja me voy a voltear a la a la izquierda ok vamos a portar con cuidado voltear con cuidado ok bueno chicos bueno te voy a explicar por qué por qué en la inglesa suele inglesa cristianos no celebra Halloween porque Halloween es celebración del diablo de las brujas del diablo y nosotros no celebramos esto Halloween no celebramos bueno en la tardecito a mi me gusta la música criolla en tardecito en tardecito escuchamos música criolla y en la noche y ahí escuchamos la música cristiana bueno música cristiana música de dios y ok la gente puede quejarse de todo pero ya está voy a buscar el huawei toma ya listo ya no lo voy a necesitar ya ok con cuidado con cuidado con cuidado porque si no está mal logrado bueno listo la pata sacando el cargador y ya está bueno pues no llévalo llévalo ¿por qué? llévalo llévalo ahí está bueno vamos a seguir jugando el amor el amor control simulator bueno voy a preguntar los cristianos jugamos gamers hacemos gamers gameplays bueno bueno yo te digo una cosa chicos bueno yo juego gameplays pero me gusta jugar el amor control las simulaciones de camiones ok bueno eso es para ya tú sabes para evitar jugar violencia bueno antes antes escúchame antes jugaba free fire call of duty gustos boom antes jugaba pero ahora no lo que pasa ya me ya descubrí que los juegos violencia mataje así de todo y la gente dice todos los juegos los juegos de juegos de gustos boom call of duty mobile y free fire mata gente pero yo yo voy a referir algo yo me refiero es matar gente en la vida real porque algunas personas juegan a esas cosas de free fire y call of duty mobile y a veces la gente se comporta así algo extraño como tóxicos y también y ojo el free fire y call of duty mobile y los demás juegos de violencia ojo cuidado con eso porque cualquier cosa puede alguna persona cualquier cosa puede matar algún animal oye como me va a insultar a un animal no no animales ahí pueden matar perrito gatito vaquita de todo la gente cualquier cosa puede hacer sucede eso tenga mucho cuidado porque esa vez en las noticias algunas personas hasta cuando free fire se se quedan endemoniados y bueno no y también algunos juegos ojo tengo cuidado de esos juegos porque a veces los juegos te van te va a dar una trauma ok yo antes jugaba esto jugaba esos juegos violencia antes pero ahora ya estoy limpio ya no tengo yo no quiero jugar con esos juegos violencia porque casi casi hago una desgracia por jugar una así bueno desgracia es como ya tú sabias antes jugaba esas cosas pero ya no ahora ahora estoy jugando de amir control simulador porque los juegos las simulaciones son muy buenos para poder aprender manejar y también para divertirse y mente sana así mente sana mente sana nomás bueno chicos y en el próximo año 2022 no sabemos si vamos si 2022 termina ya el COVID-19 de repente ya voy a empezar estudiar señores voy a volver a estudiar voy a porque yo estoy estudiando computación y bueno hace bueno 2019 algo así no bueno y en 2020 ya tú sabes cómo vinieron el COVID-19 de la pandemia inicio el mes de marzo justo iban a iniciar en el instituto el COVID y la pandemia no frego bueno pero ya falta poco ya para terminar la pandemia yo tengo fe en dios que ya todo va a terminar todo esto y ojo ya vamos a terminar ojo ya vamos a terminar el viaje ok no importa otro choque más no importa pero vamos seguir adelante se va a amanecer creo no ok mira hay un helicóptero hay un helicóptero hay un helicóptero bien 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 ok gente vamos a seguir adelante chicos vamos a seguir adelante voy a seguir adelante y cuando tenga tarjeta de crédito chicos yo lo prometo voy a regalar un juego nomás ok un juego nomás y quiero ahorrarme dinero para poder ya tú sabes luchar mi carrera ok y antes de eso si le regalo un juego pero una condición muchachos por una condición tiene que apoyar en el canal ok apoyar ser activo cuando yo suba tantos videos ojo por una condición cuando cuando tenga mi propia tarjeta de crédito por una condición bueno cuando tenga mi tarjeta de crédito y voy a regalar un juego pero una condición chicos apoyar el canal ser activo y comentar cuando suba videos o directos estar muy activos si no está apoyando nada no estar activo en el canal no le voy a regalar nada es así chicos no sea que no sea eso que sea mala persona ok pero sean activos de repente ya bueno de repente ya cuando mi futura cuando tenga mi tarjeta de crédito ya de repente voy a iniciar el skin y bueno regalando juegos a mis amigos que me apoyaron mucho que me apoyan en el canal y tiene que estar activo y bueno un saludo para ya hats también ella me está apoyando mucho también a me co a todos al tío dj bueno también un saludo fuerte abrazo activan 7 unos cracks son unos cracks chicos gracias por tanto apoyo chicos gracias por tanto apoyo por tanto cariño que nos dan se lo agradece ojo chicos ya sabe que ser no bueno no no ya voy a obsequiar un juego cuando tenga cuando tenga mi propia tarjeta de crédito con tanto dinero ahí yo voy a regalar un juego que yo digo de palabra pero una condición chicos una condición ya tú sabes que estén atentos en el canal suscribirse al canal activar la campana dando like mis mejores videos y ahí tiene que estar comentando todos mis videos ok comentando mi video sea positivo nomás no importa que sea negativo pero positivo nomás y yo con gusto bueno ya apoyando así tiene que ser activo activo en el canal apoyando apoyándonos apoyando nomás ya está y cuando tenga tarjeta de crédito con full dinero yo regalaré un juego ok un juego en el steam en tarjeta de crédito cuando tenga tarjeta de crédito cuando tenga y bueno vamos a bueno vamos a seguir vamos a seguir perfecto bueno descubierto ciudad descubierta yuma yuma Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, hay un policía. Perfecto. Vamos a hacer una carrera por él y ya está. Vámonos con todo, chicos. Nos falta dos horas. Dale con dos horas, chiquito. Vamos, vamos, vamos. El centro, la ciudad del centro ya está descubierta. Perfecto. Una hora con 53. Vamos con una hora 53. Vamos con una hora 53. Vamos. 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 Gracias. 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 Espera, espera, espera. Ah, bien, bien, bien. Cuarenta minutos, increíble. Ya te voy a avanzar rápido. Perfecto. Gracias. 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 Llegamos. Excelente. A ver. Vamos. Excelente. Ya que le voy a llegar a nivel 30. Ya vamos a llegar a nivel 30. Vale. Vamos a llegar a nivel 30, chicos. ¿Seguro quieres jugar una partida? ¿Seguro quieres jugar una partida? ¿Crees que sí? 442. Vamos. Ok. 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 Vamos. 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 Bueno ya estamos, nivel 19. Tanque para Franky, pague ratón, pague ratón, tanque para Franky. 9 horas con 47, vamos, 9 horas con 47, ok, 28.519, vamos a llegar al destino ratón, vamos a la ciudad de ratón, ratón de ratonera, jajaja, ratón, y la empresa Ray Sports, bueno aquí mercancía, tanque para Franky, ok, 9 horas con 47, creo que vamos a llegar a las 10 de la mañana creo, perfecto. Ahí está, ahí está el camión. Bueno, no se ve tanto, pero a veces se ve poco, pero ese color, que color, color amarillo creo, a ver, amarillo. Bueno, en el día vamos a descubrir que color será, 9 horas con 47, con cuidado, con cuidado chicos. Ah, ok, color azul. Vamos a girar con cuidado a la izquierda, derecha, perdón. Vamos por si es la moscas, por un pelito chocumbuso. Vamos por si es la moscas, por un pelito chocumbuso. Para que te metes. Bueno, esta va a estar difícil, tanque para Franky. 9 horas, ok, bien, 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 bien. más polo verde vamos a tener más polo verde te metas carro vamos vamos vámonos perfecto bien vámonos perfecto vamos de frente nomás y quedamos con como nos queda con cuidado vamos a quedar con cuidado vamos a quedar con cuidado perfecto no sé vámonos vamos con cuidado lo que pasó de la policía la cuadro lo han cuadrado creíble estamos nivel 19 creo si 9 no hay aunque vamos de frente al rapidísimo el rapidísimo este es el carro de policía perfecto de frente nomás muy bien vamos vamos uy con cuidado ojo por ahí ok vamos con todo chico ese no pesa nada creo 8 horas con 40 vamos a girar a la izquierda ok vamos a ver posibles moscas posibles moscas perfecto vamos volvemos genial espectacular lo está guardando increíble 8 horas con 39 minutos nada mal no falta nada no falta nada increíble ok estamos en el juego de america truck simulador estamos vamos a llegar a la ciudad de un de ratón ahí están mostrando la ciudad de ratón vamos a aguantar vamos a aguantar 0 cheo que sea no nada bueno y vamos en falta ok vamos a llegar en 8 horas con 37 creo vamos 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 ay dios mío vamos con todo chico vamos vamos a acelerar acelerar la velocidad uy que se chocó la policía eso aguanta espera 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 gasolina ok espera 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 un momento cayente cayenta ya hemos descubierto cayenta ok vamos con cuidado a una carrera eh a ver vamos a ver quien gana mejor a ver quien gana quien gana quien gana ok ok va adelante no importa mira 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 cuánto vamos velocidad vamos a darle cuánto velocidad vamos a darle así que carrera eh carrera eh está dando la carrera con público de verdad confirma de verdad que se ha vacunado a dos veces se van a ah ok 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 de verdad pa en que inviten unas noticias en que canal en que canal come bien en que canal ay 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 y el deportivo a la noticia de la magali ay 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 de verdad que ha confirmado con público de 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 perú uruguay y venezuela Ah, ya, con público Ya está confirmado Ah, que público vacunado Dos dosis de la vacuna Ah, ok, 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 ok Ya, gracias por la información Bueno, chicos Ahí mi papá me han informado de las noticias En ATV Noticias Después de De la Magaly Merina Bueno Después de, bueno, ATV Noticias Dice ya que está confirmando Va a ver con público Sí, 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 sí Los partidos de Perú y Uruguay Va a ver con público Cuando ya están vacunados dos veces ¿Cómo es eso dos veces? Entonces, en la segunda dosis Cuando la gente ya están vacunados dos dos y dos veces Podrán pasar Y cuando la gente vacuna Cuando están vacunados en una vez No puede pasar Tiene que ser dos veces que sean vacunados Ok Y ella está confirmando Va a ver con público Pero con Con doble vacuna Con doble vacuna Me refiero con dos dosis Así Han vacunado Que la gente que se iba Vacunado dos veces Ahí podrá pasar con público Bueno También Para explicar mejor que yo Porque no Bueno Vamos a ver Pero va a ver Con público Ok Con público Pero cuando ya están vacunados Dos veces Podrán Bueno A ver Lo voy a explicar Voy a aplicar Normal Tranquilo Voy a aplicar Ok A ver Para el encuentro de partidos De Perú Contra Uruguay Bueno Ellos decidieron Poner con público Solo ingresan Cuando Cuando la gente Ya se había vacunado Dos veces Dos dosis Dos veces Dos dosis Así dos veces Cuando hay Si me escuchan Me entienden Cuando haya vacunado Dos veces Dos dosis De las vacunas Ahí podrán Pasar Ahí dejarán Hacer ingresos Y cuando una persona Vacunada Una vez No podrán pasar Serían No sé por qué motivos Pero debe ser Dos veces Ok Dos veces Dos veces Ok Así de La dosis Serían dos veces Ya confirmado Va a ver Con público Va a ver Con público Va a ver Con público Pero ojo Ojo Con las Con dos Así Que haya vacunado Dos veces Que hayan vacunado Dos veces Podrá hacer Ingresos Para comprar Las entradas Que hayan vacunado Que hayan vacunado Dos veces No una vez Dos veces Ok Ahí podrán Al entrar A la selección Ok Bueno Ahí confirmado Confirmado Chicos Para el pasado Mañana De Perú Contra Uruguay Y si la gente No puede Si la gente No pueden pasar Una vacuna Solo una vez No importa Ve Solo prende Tu televisor Y listo Solo ve Se prende Tu televisor Listo No hay problema Pero solo La gente Que haya vacunado Dos veces Ahí podrá Ingresar El partido Así Ingresos Del partido Ok Ok Vamos a Ahora vamos a Seguir viajando En América Otro Simulator Nos falta Tres horas Para llegar Al destino Llegar De la ciudad Del ratón Creo Vamos a girar Con cuidado Uy Casi choco Uh Listo Vamos Ya está en verde No Si ya está en verde Ya está en verde Ya está en verde Si ya está en verde Perfecto Perfecto Uy Menos mal Ya está en verde Bueno Si la gente No haya vacunado Chicos Si la gente No haya vacunado Ni uno Ni dos No No podrán pasar Solo que la gente Que haya vacunado Que haya vacunado Dos dosis Dos veces Es decir Dos vacunas Dos veces Que hayan vacunado Dos veces Dos dosis Podrán ingresar Al estadio Al entrar De Perú De Perú De Perú Contra Uruguay Y Perú Contra Venezuela Ok Bueno Ya están confirmados De las noticias Confirmad Ya lo vio La noticia Confirmado Por ATV Noticias Ya confirmado Para ver Hace para alentar Ya aplique Que la gente Haya vacunado Dos veces Dos dosis Dos veces Que haya vacunado Por ahí Podrá ingresar El estadio Para alentar El partido Por Bueno Si la gente Se vacuna Una vez No podrán pasar Ya están por el contagio De COVID Por el contagio Y por ejemplo Mira Si tu niño Si tu hijo No haya vacunado Nada Lamentablemente No podrá ingresar Porque Habrá ingresos Cuando haya vacunado Dos veces Dos veces Que se haya vacunado Dos veces Y ahí podrá Alentar a la selección ¿Mmm? Ah ya Ya Mi papá Ya me explicó Muy bien Ya Que hayan Vacunado Ah Bueno Disculpa Un demáforo rojo Ok ok Ya mira A ver Te voy a explicar Gente En las noticias Mi papá Confirmó Y informó Ya están confirmados Que la gente Que haya vacunado Que haya vacunado Las dos dosis ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Las dos vacunas De dos dosis Y las vacunas Que haya vacunado Dos veces Podrá ingresar Cuando la gente Haya vacunado Una vez No podrá ingresar ¿Por qué? Por el Por ejemplo Si la Porque Si la persona Vacunada Una vez No podrá ingresar Porque ya tú sabes Cuando una persona Ingresado Se haya vacunado Una vez De repente Se va a estornudar Y va a contagiar Otra vez Del COVID Ok Solo La gente A ver Solo La gente Ingresa Cuando haya Vacunado Cuando haya Vacunado Dos veces Dos veces Las dos dosis Las dos veces Ahí podrá ingresar El partido De Perú Contra Uruguay Y Perú Y Venezuela Para Entrar la selección Y si tu hijo No haya vacunado Dos veces Lamentablemente No podrán Ingresar Ok Solo Las personas Que hayan Vacunado Dos veces Cuando Solo La persona Que haya Vacunado Dos veces Dos dosis Podrá ingresar El partido En el estadio Y si la persona Ha vacunado Una vez No podrá Ingresar Ya tú sabes Ya por el COVID Por el contagio Ok Ya está Confirmado Chicos Va a ver Con público Vacunados Dos veces Vacunados Ok chicos Vamos a seguir Vamos a seguir En el American Truck Simulator Y después Me voy a dormir Ja 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 Bueno Y mañana Bueno Mañana Primero de septiembre Vamos a comenzar Un nuevo gameplay Y el jueves Y el jueves Dos no va a haber Nada porque Mañana El jueves Va a haber Perdón chicos Va a haber Ja 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 Va a haber Ya tú sabes Ya Voy a hacer Voy a hacer Un video Reacción Bueno Video De Perú Contra Uruguay No va a ser En vivo Ya tú sabes Por el copyright Eh bueno Pero ya Eh yo voy a hacer Un video reacción De Partido de Perú Contra Uruguay Ya está Y la gente Pregunta ¿Y por qué La gente No podrá Pasar Si ha vacunado Una vez Por el contagio Si la gente No haya vacunado Ni una dosis No podrá pasar Así será El reglamento Un nuevo reglamento Del ¿Cómo se llama? Al ir Al estadio De la federación De fútbol Bueno ya Confirmado Para con público Que Haya vacunado Dos veces Ahí podrán Ingresar Nada más Y si la gente No Si la gente Solo ha vacunado Una vez No podrá pasar Solo Así Tiene que ser La gente Tiene que pasar Dos veces Ingreso de gente Vacunados Dos veces ¿Ok? Vacunado Dos veces Ahí podrán ser Ingresos Del partido De Perú Contra Uruguay Y Perú Contra Venezuela En el estadio Nacional De Lima De las eliminatorias Rumbo Qatar 2022 Vamos Perú Si se puede Decirse Vamos Vamos a ganar Y lamentablemente Luis Advíncula No jugará Se va a perder Entre partidos De Uruguay Y Venezuela Y Brasil No va a jugar Por la lesión Por la lesión De Boca Juniors Por la lesión Y bueno Y ya está confirmado La convocatoria De Lora Si, 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 si Lora La Lora La convocación La convocación De Lora Ya está confirmadísimo Y ha llegado La Padula El Apagol Ha llegado Para jugar Contra Venezuela Y Brasil Bueno La Padula Va a perder Contra Uruguay Ya tú sabes En el partido Anterior La Padula Estaba con Tarjeta Amarilla De Bueno Ya del partido Anterior Contra Ecuador Allá En Quito Que le ganamos Dos a uno Ok Nos falta Tres horas Con treinta minutos Vamos a Llegando Ya Vamos a Llegando Vamos a Llegando Ya estamos Llegando Ok Ya estamos Llegando Una hora Con veinticuatro Bueno La Vuelvo Voy a volver A repetir Chicos Bueno Voy a Voy a Volver A repetir Bueno El Ingreso Del partido El Ingreso Del partido Sería Bueno El partido Uruguay Contra Perú Está confirmado Va a ver Con público Vacunados 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 ¿Cómo es eso? Vacunados Dos dosis Dos veces En la vacuna De COVID-19 Dos veces Nomás Y la gente Será Ya tú sabes Que me choco Detrás Bueno Ok No hay nada Ok Todo tranquilo Bueno Bueno La gente Serán Vacunados Dos veces Bueno La gente Que se han Vacunado Dos veces Podrá Ingresar El partido De Perú Contra Uruguay Y Venezuela Ok Y la gente Si la gente Haya vacunado Una vez No podrá Ingresar Esto es A ver Por el contagio Del COVID-19 Tiene que ser Vacunado Dos veces Serán Vacunados Dos veces Y ya está Serán Vacunados Dos veces Y listo Ingresar El partido Ok Si la gente No haya vacunado Si la gente No haya vacunado Ni una vez O dos veces Tampoco No va a dejar Entrar Ok Por el contagio Del COVID-19 Y ojo Chicos No se aproveche Cuando No se aproveche Cuando la gente Porque a veces La gente Aprovecha Cuando Cuando ingresa El partido Así Engañando Cuando hayas vacunado Dos veces Porque la gente Es un Y ojo Ojo Gente Cuando Ojo Gente Al ingresar Del estadio Te van a revisar Si te hayas vacunado Dos veces Si hayas vacunado Dos veces Podrá ingresar Si no hayas vacunado Si hayas vacunado Una vez No podrás ingresar Es así No podrás ingresar Ya tú sabes Por el contagio Del COVID-19 Tiene que ser Así Ser vacunados Dos veces Ser vacunado Dos veces Ahí podrás ingresar El partido Va a ver con público Pero vacunado Dos veces Y listo Ya Vacunado Dos veces Así ingresos De la gente Vacunados Dos veces Y listo Bueno chicos Vamos a siguiendo En American Truck Simulator Juego de camiones Perfecto Nos faltan dos horas Con veintiuno Vamos No No te lo creo Chico Mira Un policía Agarró Un Camión Un Un compas Del camión Ya tú sabes Ya Bien Vamos Ya estamos llegando Yo solo Van a ser Las dos Sí Se nos va El 31 de octubre Bueno mentira Se nos va El El mes de agosto Se nos va El mes de agosto De 2021 Chao Chao Medio agosto Chao Chao Medio agosto Chao Chao El mes de agosto Chao Chao Se va a su casa Bueno Bueno se va Medio agosto Se va Se va Medio agosto Ya Bueno Ya van a ser Las doce Ya A ver Vamos a ver Once Cuarenta y tres Faltan Diecisiete Minutos Para el Primer Primer De septiembre Chao Chao Medio agosto Chao Chao El Medio agosto Chao Chao El Medio agosto Chao Chao El Medio agosto Se va Medio agosto Se va El Medio agosto De 2021 Se viene Septiembre 2021 Ojalá 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 Que el Mes De septiembre Sea Un Buen Mes Bueno Vamos De frente Bueno Hasta Hasta el Camión Está Alentando A la Asinuación De Perú Vamos Perú Con Todo Chico Y Podemos Ir Al Mundial A Catar Claro Que Si Con Fe En Dios Yo Tengo Fe Que Perú Yo Tengo Fe Perú Va Ganar Vamos A ver Si Perú Le Ganará A Uruguay O Venezuela Y Brasil Solo Dios Sabe Pero Yo Tengo Fe Que Perú Va Ganar Va Ganar Los Partidos Ok Vamos De frente Con Cuidado Una Hora Con Treinta Minutos Chicos Está Durando El Videito Cuarenta Nueve Minutos Faltaban Vamos 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 Con Todo Chiquito Todo Con Todo Con Todo Y Eso Sería Bueno Este No El Próximo El Próximo Sería El Último Viaje Del Día De Hoy Ya Me Voy A Dormir Saludos Para Todos Y Bueno Ok Vamos A Ver El Mapa Ya Vamos A Llegar El Ratón Ok Si 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 Estamos Llegando Ratón Oh Si Tiene Para Arreglar Vamos Vamos Los Pez Vamos Ok Estamos Llegando Perfecto Faltan 28 Minutazos Bueno El Tempo Bueno A ver Si el Tempo Vuela Chicos Tempo Vuela Eso Vamos No Baby Lo Mal Logre Pero Sigo De Frente Lo Mal Logre Pero Ja 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 Que Buen Viaje Sigo De Frente Falta 26 Minutos 18 Minutitos De Frente Nomás Chicos De Frente De Frente Estamos Llegando Ya Estamos Llegando Chicos Ratón Descubierto Ya Está Ya Hemos Llegado Ratón Esta Es la Ciudad Ratón Espero Que Hay Una Ciudad Se Lle El Gato El Gato Se Va Nomás Gatos Hermano Ok Subirá Ratón Y Subirá Gato Vamos 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 De Frente Me Voy A Por Aquí Creo Eso O Que Un Pequeño Padre Un Stopping Vamos A Ver Si Hay Alguien No No Hay Nadie A Que Girar A Que Girar Giremos 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 Ok Vamos A Girar Con Cuidado Color Azul Lito Vámonos Vámonos Ya se Viene Se Viene Se Viene Se Viene Se Viene No Ya se Viene Ya Estamos Llegando Chicos Jajaja Estamos Llegando Eso Es Vamos A Voltear A La Izquierda Ok Un Choque Nomás Por El Camión Y Un Choque Ya Tú Sabías Por El Remoto Esperemos Luz Varde Acá A la Derecha Perfecto Cuanto Esperado No Para Luz Verde Ya Vengo Oh Que Pasó También Este Mi Taller Ok Vamos A Arreglar El Camión Listo Vámonos Perfecto Vamos A Derecha Con Cuidado Ya Voy Ya Voy Compañerito Ya Voy Un Poquito Por Espérense Perfecto Perfecto Ya Está Listo 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 Tranquilo Perdón 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 Por La Demora Ok Me voy A Gira A La Derecha Con Cuidado Y Luego Me Voy A La Izquierda Bueno Esperemos Que Pase La Policía Ya Listo Ya Vamos 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 Con Permisito Y Llegamos Perfecto Ahora Vamos Eh Ok Vamos A Vamos A Quedar Con Cuidado Cuidado Vamos A ver La Reversa Reversa Por Acá Bueno Bueno Ya Estamos Vamos Pero 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 Perfecto Llegamos Un choque de remolque El choque Ya Hemos arreglado Apagamos Llegamos El ratón Excelente Eso Vamos Ya Se viene El nivel 30 Se viene El nivel 30 Chicos Se viene El nivel 30 Va a Estar Muy Épico Bueno Ya Estamos Guardados 4071 471 Ok A ver 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 6 7 8 9 Vamos Con El 20 En el Actual Tilt Trituradora De Tolva En serio Tolva Ok Ahí está Salió Perfecto Esperemos que cargue Perfecto 12 horas con 15 Esto Y Voy a X El 20 9 Red 1 1 4 Quintal El 20 todo ese sería el último viaje del nivel 20 creo que vamos con todo chico dos horas con 12 horas en la duración de viaje con 15 ahora cómo vamos a girar bueno 31.280 de plata me van a dar que vamos con cuidado ahí está la gasolina casi llena vamos a voltear un poquito por acá 12 horas con 13 creo que va a durar porque todos creo este es el nivel 20 creo nivel 20 vamos a darle con todo chico con cuidado vamos a bajar con cuidado y volteamos a la izquierda perfecto tenemos el que sea el semáforo verde vamos no se meta Carlos no se meta muy bien vámonos a cuánto toneladas pesa 60.000 toneladas 60.000 toneladas increíble vamos con todo chico con todo dale con todo si podemos llegar ok giramos a la izquierda con cuidado a la derecha perdón a la derecha vamos a ir de arriba volteando a la derecha con cuidado no queremos chocar con nada perfecto vámonos este es el último viaje creo es el último viaje del video del video ay 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 ok con cuidado ay lo volteé sin querer ok uy cuidado con el poli vamos 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 si podemos si podemos si podemos llegar cuidado no queremos chocar con nada no queremos chocar con nada bien con cuidado debemos llegar con cuidado 9 horas con bueno vamos vamos a llegar a las 9 de la noche ok son las 10 y 5 de la mañana creo ok que vamos vamos a llegando vamos a ver la hora son las 12 ya estuvo las 12 ya eso significa ya se fue el mes de agosto bienvenido mes de septiembre son las 12 11 54 minutos eh cuidado perfecto son 10 horas con 35 con 38 perfecto con cuidado vamos a viajar con cuidado perfecto perfecto no dio a pasar perfecto muchísimas gracias con cuidado con cuidado bien se lo cheque muy bien vamos a viajar con cuidado con cuidadito vamos a girar con cuidadito con cuidadito ok vamos a esperamos ahí estamos con cuidado ahora si vamos a un poquito velocidad 467 kilómetros por hora falta 10 horas con 3 minutos estaba con 4 pero ahora con 10 ok vamos a ver rapidísimo a ver a ver a ver ok perfecto vamos de frente con cuidado normal tranquilísimo tranquilo todo ok 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 el semáforo creo a ver si hay semáforo verde bien 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 está en verde perfecto ahora tenemos que aprovechar pasa por acá perfecto pasamos ok me voy de frente y luego me voy de frente y me voy a voltear a la derecha con mucho cuidado vamos a girar a la derecha con cuidado menos mal lo he parado menos mal lo paré para evitar chocar ya detení el bueno con cuidado viajando con cuidado vámonos ahora si perfecto vamos a seguir de frente ya volteamos vamos a seguir de frente hay que seguir la flecha verde bueno la si la gente pregunta cómo se llama esta pantalla está mostrando acá con la flecha verde y líneas rojas bueno esa pantalla se llama gps la gps es un es un monitor un programa para poder saber en qué sitio vas a ir por ejemplo en qué lugar vas a ir el destino ok en qué lugar vas a ir en que te va a indicar en que estás o de repente algo así o si no te va a explicar bien por ejemplo te vas a ir a una casa de tu amiga ok una casa de tu amiga ok una casa de tu amiga es un ejemplo nomás y de repente tienes un carro ok y de repente y el gps te indica en donde te indica y el gps te va a indicar en donde queda la casa de tu amiga es así y las gps te van a indicar en qué sitio vas a ir el destino cuando hace viaje cuando hace un viaje con su pasajero de un bus algo así ahí está por ejemplo un bus o un pasajero y tiene que ir al destino ir así por ejemplo trujillo a chiclayo o chiclayo trujillo o cajamarca a lima a lima cajamarca en otro ciudad así ese ese llama gps fica así y el destino vamos a para un rato por si acaso por si las moscas ok ok no viene nadie vamos con todos chicos ahí está el mira ahí está el taturador no triturador triturador de tolva triturador de tolva ya estamos acá ahí está el taturador de tolva triturador de tolva ok ok semáforo rojo ok vamos a esperemos que salga el para estar el semáforo ok ok ahí está en verde vamos a darle con todos chicos acá hay otro semáforo también hay otro semáforo está en verde no aprovechemos está en verde aprovechemos y 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 o bien estamos viajando perfectamente muy bien el juego creo creo voy a llegar al nivel 30 ya 7 horas con 49 falta poco hay hay falta pues debe tener mucho cuidado de hacer viajes hay que parar va a que disminuir la velocidad para no hacer una tragedia así cuando los camiones así van por cabeza de cabeza y vas a fregar todo vas a chocar todo tu remolque y vas a de repente vas a chocar tu bueno el camión ok cero daños gracias a dios cero daños de camión y cero daños de remolque vamos a ir de frente no mas bueno tenemos que ir a las 9.34 de la de la noche vamos con todo ir vamos con todo chico seguido seguido de frente no mas seguido de frente en el próximo video en el próximo video ya vamos a comenzar el nivel 21 hasta el nivel 23 ok vamos a hacer 3 viajes ya 3 viajes para el próximo video en el próximo video ya se viene el nivel 21 hasta el nivel 23 y nivel 23 y nivel 23 y nivel 23 hasta el nivel hasta el final nivel 27 creo subiré así dos videos mañana mañana voy a subir dos videos chicos no se preocupen vamos a ir con cuidado uuuuuh ok vamos a seguir ok vamos a seguir de frente no mas seguir de frente jaja estoy un poco de cansancio estoy un poquito cansado de cansancio de cansancio vamos a seguir de frente chicos de frente de frente de frente vamos jodelo papaya papaya ok vamos a ver eh vamos a seguir de frente mmm faltan 6 horas increíble o que pasó ok 6 horas o faltan 6 horas con 36 minutos vamonos chicos ojo la gente bueno si quieren ver el partido de peru contra uruguay bueno eh la federación de fútbol la federación de fútbol de perú federación peruana de fútbol bueno la federación algo así de peruana federación peruana hay no se que decir la federación peruana decidió 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 a poner con público solo haya vacunado dos dosis como son dos dosis dos veces de la vacuna cuando haya vacunado dos veces ellos van a decidir ingresar al estadio para alentar al Perú a nuestro bicolor peruano ok y si la gente no está vacunado si la gente no está vacunado lamentablemente no va a dejar de pasar si la gente ha vacunado una vez tampoco no va a dejar de pasar porque 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 ellos quieren que cuando la gente sea vacunado dos veces y te van a revisar en serio se van a revisar solo personas con público personas ok vamos a seguir de frente a que bueno menos mal disminuyi la velocidad porque hay un camión adelante no puedo avanzar no puedo porque si no y ahora si vamos no te metas no te metas este carro este carro ah carrera quiere bueno carrera te voy a dar a ver vamos si quieren una carrerita eh vamos a velocidad con todo vamos a dar con velocidad chico vamos 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 cuánto falta 5 horas con 30 ok ahora si se viene chicos ok así que carrerita eh carrerita eh carrerita eh carreritas eh jajajajajaja ok más veloz con cuidado porque si no no queremos chocar con nadie por delante y después ay la canción Vámonos Eso es Uff, gracias a Dios Bueno, gracias a Dios cuando hay choques No importa, vamos a seguir adelante No importa Falta poco, 5 horas con 7, con 8 20, ya todavía Falta 5 horas ya Falta 5 horas para llegar a nuestro destino ¿A dónde vamos? A Ken... Kennewick 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 Me voy a Kennewick Increíble Ya estamos ya A Kennewick Yendo a Kennewick Ya faltan 4 horas Con 53 Es un largo Muy viaje Un largo Es un largo viaje Un largo más largo No tanto, pero Aquí nos faltan 254 milímetros Bueno, 232 Bueno, con full velocidad Ok Ay No, no, no No, no No, no No, no Bueno, no Vamos, vamos, vamos Eso Muy bien, muy bien Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias A ver, a ver si avancen Perfecto Muy bien, muy bien Ok, ok Con cuidado Hay un carro por adelante Eso Ok Ok Este me va a complicar Me va a complicar Me va a complicar Ok Me va a complicar Ok Me voy a disminuir La velocidad Un poco Un poco Ya Ahí Vamos 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 Perfecto A ver El carro sigue de frente Nomás Ok Vamos Vamos a ver Aquí Perfecto 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 Bien Vamos A la frente Nomás Bien 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 Eso Es Ni te metas Carlos Ni te metas No te metas No te metas No te metas Yo voy a estar Acá Perfecto Semáforo Semáforo Acá hay semáforo Perfecto Menos mal Uff Parado Ok 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 Está en verde Tremendo Tráfico Ok Vamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Nos falta Cuatro horas Con diecisiete Todo tranquilo Relax Ahí está Vámonos Eso Listo Pasamos Todos los carros Bien Vamos con todos Chicos Ah Me encanta Me encanta Jugar juegos de camiones Me encanta Yo amo Juego de camiones Y también Juego de De buses De todas Simulaciones Me encantan Ahí está Vámonos Chicos Vámonos 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 Creo que voy a llegar Nivel treinta Ya Está haciendo un gran Trabajo Creo Falta tres horas Tres horas Tres horas Tres horas Vamos Vámonos Vámonos Tres horas Con cuarenta y siete No Uff Uff No Uff Ay Me va a asustar Esta parte Si no Si no No me quiero chocar Vamos Vamos Ok Ay Menos mal No hay más Daños Tres horas Con Veintinueve Minutos Ya estamos Llegando Ok Va a estar Un lindo viaje Creo que vamos a llegar A las ocho de la noche Perfecto Espero Este compañero No se demore Ahora que avanza Rápido Va rápido 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 Eso Pongo por acá Y giro por ahí Y listo Vámonos ¿Cómo es eso? Me voy para acá Y giro por ahí Me voy a la izquierda Y luego De frente Y me voy a la derecha Cuando haya pasado Un vehículo Me voy a voltear A la derecha Con cuidado Chico Ay No me quiero chocar Con nada Ok Faltan dos horitas Perfecto Vamos a disminuir Un poco La velocidad Eso Ya Ahí está Vamos Oh Vamos a Espera 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 Hay una corva Creo Ahí viene la corva Rápido 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 Eso es Ahí está Vamos Increíble Increíble Creo me está dando Calambre De los dedos Pero voy a Me estoy aguantando Dos horas con veintinueve Vamos Ya me he pasado El calambre Perfecto Perfecto Uy Que Quedito Choco Ve Ve este animal Este animal De camioneta Mira Mira como Lo volteó Ok Vamos A ver Bueno Tres choques De camion Pero Un choque De remolque Ok Vamos A ver De frente Un ratito Un ratito Voy a pasar Voy a girar Con cuidado Bueno Menos mal Están verdes Menos mal Están verdes Menos mal Están verdes Nos queda Una hora Con cincuenta y Cinco Vamos Todavía no Todavía no No son las Seis Bueno Son las seis Veintisiete Creo Voy a llegar Creo Voy a llegar Creo Voy a llegar A las ocho A las ocho Enciendo la luz Ok Ok, con cuidado. Debe tener con cuidado al iniciar, ya tú sabes. Bueno, 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 bueno. 2 horas con 15 minutos y 52 segundos la duración del video. Y aquí falta 1 hora con 22. Que va a durar 1 hora y 20. Casi 1 hora y 20. Está cargando, perfecto. Vamos con todo, chicos. Le falta 1 hora con 14. 8 horas con 14. Bueno, ya, ahora sí. Ok, chicos. Haciendo un gran viaje del American Truck Simulator. Juego de camiones. Y mañana o más tardecito. Hacemos más gameplays de American Truck Simulator. Víctor. Eso es. Chico. Dale con todo, eh. Bueno, 3 choques de camión. No hay problema. No hay problema. Ya estamos llegando. Falta 45 minutos. Que va a durar 2 horas 20, creo. No hay problema. Perfecto. Perfecto. Ya estamos llegando. Perfecto. Llegamos, estamos llegando Creo que vamos a llegar a 8 Bueno, ya estamos llegando Ya estamos en el 6.5 creo Con full velocidad Llegamos, vamos a llegar Falta 20 minutos 4 metros y listo Oh, el semáforo Genial, espera, 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 espera A ver, semáforo como siempre Vamos Ya, semáforo verde Vámonos, chicos Bien, 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 bien Ok, vámonos con todo, chicos Dale con todo Ah, genial Semáforo rojo Bueno Ya está, semáforo verde Ok, vámonos, vámonos, está durando 2 horas con 20 minutos Es tan verdad que aproveché rapidito Avanza camión Listo Ay, me salvé Y listo, vamos, vámonos Ya estamos llegando Vamos a voltear a la Derecha, creo Ok 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 Lo está guardando, creo Perfecto 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 Y otra al verde Ese semáforo me hace perder tiempo Seis metros Ahí está un milímetro No más Seis minutos Cinco minutos Vámonos, vámonos, vámonos Ok, vámonos Ya para con el semáforo Ah, no, no, no hay semáforo Hoy por fin Vamos a girar a la Derecha Luego vamos a voltear a la Izquierda, ¿no? Vamos, espera, espera, espera Ahí está, hemos llegado Tren, no hay nada de tren Perfecto Y llegamos Siete horas con cincuenta y ocho minutos Hemos llegado Perfecto Perfecto Eh, ok Lo ponemos así No más Vamos a girar con cuidado Vamos a girar con cuidado Vamos a girar con cuidado No más Ok Ok Llegamos Ay, ¿qué pasó? Ah, sí Llegamos ¡Excelente! Todo ok Vamos Bien, chicos, ese es todo el video de hoy America 4 Simulator Muchísimas gracias por ver No se olviden de dejar su pulga arriba, comentar Y bueno, muchas bendiciones Para todos, nos vemos en el próximo video De America 4 Simulator America 4 Simulator Simulador Cuídense mucho, que tengan un hermoso día Nos vemos mañana Mañana, nos vemos mañana Un nuevo video de America 4 Simulator Y bueno, se me cuide todo Chao, chao